Bueno, tengo aquí lista ya la estructura de Fio Fuerte y Formal. Básicamente es así. Básicamente lo que hace es, nos quedamos en este acorde. Una estrofa así, una estrofa no. Y la segunda estrofa... Mira, va así. Las cosas que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época y corte moral Que detiene sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche, de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte al día Obede bien a carta cabal Y como el duque, feo, fuerte y formal Vale, ¿eh? Está claro, ¿no? Entonces, como dicen, lo del duque Hace el toque de sentencia Y como el duque, feo, fuerte y formal Entonces luego sería... Mi fama me precede Hasta el infinito y nada Vine Dios, que escrito estás Sin tiempo ni mala Que nunca se romperá No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un fantaismal Pero en el fondo soy un sentimental Dame una sonrisa complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo Nada será igual Ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche, de la luz del día Siempre dispuesto para alegrarte al día Obede bien a carta cabal Y como el duque, feo, fuerte y formal Vale, esa es la idea Entonces, en uno nos quedamos Y el siguiente verso león Tanto en la estrofa como en el estribillo Venga, ahora